¿Sabes qué es y qué no es acoso laboral? Pon mucha atención al siguiente caso para saber si logras establecer la respuesta adecuada. Juana es servidora pública de carrera administrativa en una entidad distrital. Su jefe la califica con un puntaje inferior a 100 con base en las evidencias aportadas frente a los compromisos concertados. Juana, frente a esta calificación, acusa a su jefe de acoso laboral. Pregunta, ¿esta conducta constituye acoso laboral? Sí, no. La respuesta correcta es no, porque la calificación se realizó con base en las evidencias de su trabajo. Si hay inconformidad sobre la calificación por parte de Juana, ella tiene derecho a controvertir la calificación con los recursos que le concede la normatividad sobre la evaluación de desempeño. Para ampliar esta información, consulta el ABC de acoso laboral en www.serviciosivil.gov.co Si tienen dudas sobre acoso laboral o si creen que están en medio de un caso de acoso laboral, pueden acudir al Comité de Convivencia Laboral de su entidad. Aquí nos cuidamos y cuidamos nuestro trabajo por Bogotá. Comité de Convivencia Gracias.